Bienvenidos a este segundo episodio sobre el mundo de los ángeles. No adentraremos en esta narración desde la sabiduría del Padre Fraile Armando Díaz. Comencemos. Toda la creación es obra de Dios, todo ha sido hecho por Él y para Él. El universo ha sido creado para la gloria de Dios, o como dice San Buenaventura, Dios ha creado todas las cosas no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Todo lo realizado por Dios posee un cierto orden, ya que lo propio del sabio es ordenar y como Dios es la sabiduría infinita lo ha hecho todo con orden. El orden, que es la armonía de las partes en el todo, es un efecto de la inteligencia. En la creación, observamos no sólo que lo inferior se diferencia de las cosas superiores, sino que se le subordina y a su vez las cosas superiores están hechas para ejercitar un influjo en las inferiores. Todas las cosas están hechas para el hombre, el hombre para Cristo y Cristo para Dios. En cuanto a los ángeles, criaturas de Dios forman parte del único universo creado y gobernado por Dios. Dios ha creado un solo universo, dice el P. García Vieida. Nosotros contemplamos solamente las criaturas sensibles y corpóreas. Entre Dios y las criaturas corpóreas es menester poner las criaturas incorpóreas para la perfección e integridad del universo. En caso contrario habría un gran vacío, nada ocuparía un lugar entre la infinita perfección de Dios y la imperfección de la criatura inerte. Para llenar este vacío, Dios ha creado el ángel y, en un grado inferior, al hombre. Los ángeles custodios. Los ángeles buenos, rectores del universo, están llamados a ser los modelos y arquetipos celestes en la vida de los hombres. Es por esto que algunos ángeles, los custodios, están destinados por Dios para guardar y custodiar a los hombres. Estos ángeles poseen una sagrada tarea y misión, expresada en una oración piadosa que dice, guardar, sostener, proteger, visitar y defender a los hombres. Guardar es cuidar. Son como estrellas rutilantes, flechas luminosas que guían a cada alma hacia el cielo. Llevan al hombre al continuo recuerdo de Dios, son como un perpetuo momento de la semejanza primordial, una sinfonía espiritual del eco divino. Sostener, son instrumentos de la ayuda de Dios. Sostienen la voluntad humana hacia el bien, mas nunca la sustituyen por la suya. La voluntad humana permanece siempre libre. El ángel custodio defiende a su protegido como una madre a su hijo, sin mirar si es bueno o malo. En el corazón del ángel de la guarda vive el misterio del amor materno. Son como madres con sus protegidos, son como la manifestación del amor materno elevado y puro. Por esta razón la Santísima Virgen, Madre de Dios, lleva el título de reina de los ángeles. El amor materno, que comparte con los ángeles de la guarda y superándolo en grado y perfección, hace de ella su reina. Proteger, son los que avisan, iluminan. Lo que no hacen nunca es suprimir las tentaciones. Las tentaciones se dan y el hombre debe ejercitar su libre albedrío en medio de ellas. Vencer las tentaciones es motivo de progreso espiritual. Los ángeles custodios guían para que no se caiga en ellas. Visitar y defender, son los defensores de los hombres, sus abogados ante el Juez Supremo. Van delante de sus protegidos. Nos dicen las heces escrituras, He aquí que enviaré a mi ángel delante de ti para que te guarde. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Encomendaré a sus ángeles para que te guarden en todos sus caminos y ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces en las piedras. Salmo 90, del 11 al 12. La existencia de los ángeles custodios se explica por las siguientes razones teológicas. Primero, el orden que Dios establece al crear todas las cosas es que los seres inferiores sean gobernados por los superiores. Por ejemplo, el hombre gobierna y domina a los animales. Es muy razonable y conveniente que los hombres sean ayudados por los ángeles. Segundo, es muy razonable y muy natural que los ángeles, que están ya en la patria bienaventurada, ayuden a los hombres en su camino hacia ella, puesto que habrán de ser sus eternos compañeros ante Dios. Tercero, si los demonios tientan a los hombres, es muy razonable que los ángeles buenos los guarden y ayuden a vencer esas tentaciones malignas. En este aspecto el Papa Pío XII, inspirándose en la Sagrada Escritura, en los santos padres y en la liturgia, puntualiza el papel de los ángeles custodios. No dijo Cristo, hablando de los niños, que tan queridos fueron por su corazón puro y amante, sus ángeles en el cielo están siempre mirando la faz de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 10 ¿Cuando los niños se hacen adultos, sus ángeles de la guarda les abandonan? Ciertamente no. Cantemos a los ángeles custodios de los hombres, decía la liturgia de ayer en el himno de las primeras vísperas, compañeros celestiales que el Padre ha dado a su frágil naturaleza, para que no sucumba ante los enemigos que la acechan. Este mismo pensamiento se repite una y otra vez en los escritos de los padres de la iglesia. Cada cual, por muy humilde que sea, tiene ángeles que velan por él. Son gloriosos, puros, espléndidos y, no obstante, os han sido dados como compañeros de camino, están encargados de velar cuidadosamente sobre vosotros, para que no os apartéis de Cristo, su Señor. Y no sólo quieren defenderos de los peligros que os acechan a lo largo de vuestro camino, sino que están activos a vuestro lado, estimulando a vuestras almas cuando hacéis esfuerzos para elevaros cada vez más alto en la unión con Dios a través de Cristo. No queremos despedirnos sin exhortaros a despertar a avivar en vosotros el sentido del mundo invisible que os rodea, pues las cosas que se ven son transitorias, las que no son eternas, Si Dios quiere, pasaréis una eternidad feliz con los ángeles, aprended a conocerlos ya desde ahora. Cuarto, así como los ángeles sirvieron a Cristo y lo confortaron en su agonía de Getsemaní, parece, por lo tanto, natural que hagan lo mismo con todos los redimidos. Cristo, cabeza de los ángeles Los ángeles buenos deben servir como modelo que lleven a Cristo, ya que Él es el Señor de todos ellos. La S. Escritura hace referencia a esta realidad. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y estáis llenos de Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2, del 9 al 10 Cristo, alfa y omega de todo el universo, es el centro de toda la creación. Cristo es el centro del mundo de los ángeles Los ángeles le pertenecen, cuando el Hijo venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Mateo 25, versículo 31 Le pertenecen porque fueron creados por y para Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16 Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación, es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Catecismo de la Iglesia Católica, número 331 La razón teológica es explicada por Santo Tomás. Cristo, por su perfección, ejercita sobre los ángeles y los hombres una superioridad que lo coloca por encima de todos ellos y de todo el universo creado visible. Santo Tomás usa la analogía de la cabeza y del cuerpo para profundizar esta cuestión. Como ya hemos dicho, donde hay un cuerpo hay que poner una cabeza. Por analogía llamamos cuerpo a una multitud ordenada a una finalidad única, aunque ejercen actividades o funciones distintas. Pero es claro que los ángeles y los hombres se ordenan a un mismo fin, que es la gloria de la divina bienaventuranza. Por tanto, el cuerpo místico de la Iglesia lo componen no sólo hombres, sino también los ángeles. Ahora bien, Cristo es la cabeza de toda esa multitud, porque está más cerca de Dios y participa más perfectamente de sus dones que los hombres y que los mismos ángeles. Por otra parte, los ángeles y los hombres reciben su influencia, pues dice San Pablo que Dios Padre sentó a Cristo a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación y de todo cuanto tiene nombre, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 21. Cristo, por tanto, no sólo es cabeza de los hombres, sino también de los ángeles. Y por esto se lee en San Mateo, se le acercaron los ángeles y los servían, Mateo capítulo 4, 11. Los ángeles buenos, en el plan de Dios, están colocados, también, para ser modelos que llevan al Señor. Es necesario, en este sentido, recuperar el valor que poseen los verdaderos modelos y su valor educativo. El modelo es el ideal encarnado, asumido en plenitud, es la brújula que indica los valores superiores. Es como un imán que tira hacia lo alto. El arquetipo, o modelo atractivo, por su ejemplaridad y perfección, es un primer molde inmóvil y permanente hacia el que deben tender los hombres y sus acciones. Una forma o idea original y principal convertida por ello en punto de convergencia del partir y del llegar humano. Los arquetipos son la médula de las identidades históricas, condicionan y dirigen tanto las conductas individuales como las colectivas, fijan el rumbo y cautivan las voluntades, comprometen las inteligencias y obligan a una fidelidad renovada. Hay, así, modelos buenos que son dignos de imitar, aunque todos ellos, los arquetipos humanos y angelicales, están ordenados y subordinados a su vez a la contemplación del arquetipo divino, Cristo. Él es el más hermoso de los hijos de Adán, Salmo 45, capítulo 3, el incomparable. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el modelo por antonomasia para imitar. Debemos imitar al inimitable. La vida cristiana refleja, por lo tanto, las distintas facetas de la vida de Cristo, las distintas vocaciones son como rayos de la única luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia. Los laicos, afirma el Papa Juan Pablo II, en virtud del carácter secular de su vocación, reflejan el misterio del Verbo encarnado en cuanto alfa y omega del mundo, fundamento y medida del valor de todas las cosas creadas. Los ministros sagrados, por su parte, son imágenes vivas de Cristo cabeza y pastor que guía a su pueblo en el tiempo del ya pero todavía no a la espera de su venida en la gloria. A la vida consagrada se confía la misión de señalar al Hijo de Dios hecho hombre como la meta escatológica a la que todo tiende, el resplandor ante el cual cualquier otra luz languidece, la infinita belleza que, sola, puede satisfacer totalmente el corazón humano. La vida consagrada es, además, un don de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Iglesia. Y los monjes, al igual que todo consagrado, están llamados a ser perfectos cristianos y a vivir la radicalidad de la entrega al Señor. Deben imitar a Cristo, llevando la cruz, por esto se hacen portadores de la cruz, también adoradores de Dios en espíritu y verdad, de ahí que son portadores del Espíritu. Y al vivir en la purificación continua, mediante el ascenso hacia Dios con su infinita ayuda, hacen resplandecer la belleza interior del alma. El camino espiritual que siguen puede denominarse filocalia, amor a la belleza divina. Y por la vida espiritual que llevan se denomina la vida monástica, vida angélica, el hábito monástico, vestidura angélica, según una piadosa leyenda, los monjes sustituyen el vacío aparecido en el cielo después que un cierto número de ángeles fue precipitado en el abismo. Los que abrazan la vida religiosa se proponen, por lo tanto, imitar a los ángeles. Los monjes, por su vida consagrada y de entrega a Dios, han sido considerados como ángeles en la tierra. Aunque estrictamente no son ángeles, pero por la vida que llevan se los puede considerar como ángeles. La comparación no radica en la naturaleza, sino en la función. El monje no deja de tener una auténtica naturaleza humana, ni pretende convertirse en un ser puramente espiritual. Pero el estado teológico en que se halla por su profesión es comparable al de los ángeles en el cielo. Tiene, el monje, una vocación angélica. La vida de los monjes y la vida religiosa, en general, son consideradas siempre por la tradición como un estado angélico. La afirmación vida religiosa es equivalente a decir, vida angélica, es aceptada por las papas, concilios, etc. Los monjes y las monjas constituyen un orden angélico, concilio de Frejus, de 891, canon 12, San Benito, su legislador en Occidente, llevó en la tierra una vida angélica. Tercera antífona del audes de la fiesta de San Benito, 21 de marzo, en el breviario monástico. Su conducta es la imagen del género de vida propio de los ángeles, San Juan Crisóstomo. Constantemente lo repiten. San Pedro Damiano lo escribe a la comunidad de Monte Casino y a la de Cluny. Los mismos monjes lo creen, uno de ellos, para dejar bien marcado su lugar en la iglesia. Proclama que San Benito pertenece a la orden de Miguel Arcángel. Los monjes son un ejército espiritual en un campo de batalla, que es el monasterio y el interior del corazón, se ocupan, en la tierra, del oficio de los ángeles. Los monjes no toman mujeres, ni las mujeres maridos, no duermen con exceso, no se dan al regalo. Fuera de unas pocas cosas, se han hecho incorpóreos. El ejército de los monjes es más admirable que el ejército de los soldados. Ellos libran un combate gigantesco contra los demonios, contra todo lo que no es Dios, un combate invisible con armas espirituales excelentes. Contemplemos, pues, hoy aquellos ejércitos espirituales y veamos aquel placer limpio de todo temor. Porque allí no acampan entre lanzas, como nuestros soldados, aquí terminamos ayer nuestro discurso, ni armados de escudos y corazas. No. Desnudos los veréis de todo eso, y, sin embargo, llevando a cabo hazañas como no son capaces de cumplir los soldados imperiales con sus armas. Y si eres capaz de comprenderlo, ven, dame tu mano y vamos los dos a esta guerra y veamos el orden de combate. Porque, sí, también éstos hacen diariamente la guerra y pasan a cuchillo a sus contrarios y vencen a todas las concupiscencias que a nosotros nos asedian. Allí las contemplarás derribadas por tierra, sin poder ni respirar. Allí se ve puesta por obra aquella sentencia del apóstol que dice, Los que son de Cristo han crucificado su carne con todas sus pasiones y concupiscencias. Mira qué muchedumbre de cadáveres tendidos, atravesados por la espada del Espíritu. De ahí que no se vea allí rastro de embriaguez ni glotonería, como lo demuestra bien la mesa y el trofeo que sobre ella se levanta. No bebiendo más que agua, los monjes derrotan y ponen en fuga a ese monstruo de la embriaguez con sus mil formas y sus mil cabezas. Porque, sí, lo mismo que la escila y la hidra de la fábula, también la embriaguez tiene muchas cabezas. De aquí nace la fornicación, de allí la ira, de otro lado la molicie, de otro los torpes amores. Más en el desierto, todo eso ha sido muerto. A la verdad, aquellos otros ejércitos, aun cuando venzan a infinitos enemigos, son por estos derrotados. Ni armas, ni lanzas, ni otros aprestos de guerra algunos pueden hacer frente a estos escuadrones de las pasiones. Aquellos gigantes, aquellos campeones, aquellos héroes que han llevado a cabo tantas proezas, luego los verás atados, sin cadenas, por el sueño y la embriaguez, y tendidos heridos. Sin verter una gota de sangre ni recibir un golpe, como los que de veras han sido heridos, y hasta mucho peor que éstos. Porque el herido en la batalla, por lo menos aún respira, pero éstos, ni la respiración conservan, sino que caen al punto profundamente. ¿Veis como este ejército es mayor y más admirable que el otro? Y es así que a los enemigos que derrotan a los otros, los monjes los aniquilan con sola la voluntad. Así, a la que es madre de todos los males, la dejan tan debilitada, que ya en adelante ni les molesta. Y tendido por tierra y cortada la cabeza al capitán, el resto del cuerpo no se rebulle. Y esta victoria es de ver como la alcanza cada uno de los monjes. Porque no sucede aquí como con los enemigos corrientes, donde el que ha recibido golpe mortal no puede ya molestar a otro una vez que yace tendido en tierra. Aquí todos tienen forzosamente que herir de muerte al monstruo, porque quien no lo hiere y derriba, sufre irremediablemente sus ataques. Los monjes al llevar una vida angélica en la tierra, anticipan los bienes del cielo. Hay entre los monjes y los ángeles ciertas características fundamentales de remarcar. Una vida para el cielo Todo hombre está hecho por Dios y para Dios. La verdadera grandeza del alma humana, en este sentido, es la de ser, al igual que lo son los ángeles, capaz de eternidad, según expresión de San Bernardo. La excelencia del alma humana consiste en que está admirablemente elevada por encima de la condición del cuerpo y que está más próxima de Dios que la ha creado, que del cuerpo a que está ligada. En fin, observa Bosuet, esa alma es una cosa tan grande y tan admirable que no se conoce a sí misma totalmente y San Agustín exclamó, a propósito de esto, como arrebatado fuera de sí, yo mismo no sé lo que me habéis dado, o mi Dios, mi Creador. Al darme un alma de esta naturaleza, es un prodigio que vos sólo conocéis, nadie puede comprenderlo, y si lo pudiese concebir, vería claramente que fuera de ti, no hay nada más grande que mi alma. Pero hay diferencias entre los monjes, que están en vía, en camino, con los ángeles que ya contemplan a Dios. Mientras los ángeles ya están estabilizados en la eterna bienaventuranza, los monjes deben alcanzarla renunciado a la vida del mundo y deseando unirse a Dios lo más posible. La vida monástica, al ser signo de lo escatológico, anticipa los bienes del cielo. El Papa Juan Pablo II, acerca de la vida consagrada, observa. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Mateo capítulo 6, 21, el tesoro único del reino suscita el deseo, la espera, el compromiso y el testimonio. En este horizonte es donde mejor se comprende el papel de signo escatológico propio de la vida consagrada. En efecto, es constante la doctrina que la presenta como anticipación del reino futuro. El Concilio Vaticano II vuelve a proponer esta enseñanza cuando afirma que la consagración anuncia ya la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos. Esto lo realiza sobre todo la opción por la virginidad, entendida siempre por la tradición como una anticipación del mundo definitivo, que ya desde ahora actúa y transforma al hombre en su totalidad. Al decir que la vida de los monjes es angélica es ante todo afirmar que viven para el cielo y que no tienen ligadura con lo de aquí abajo. La expresión vida celestial es sinónimo de vida angélica. Lo propio de los monjes, en efecto, es tender hacia la patria, hacia la Jerusalén de arriba, el camino estrecho que han abrazado les da el medio, aunque estén en un cuerpo frágil, de iniciar la vida de los ángeles. Gracias a este camino llegan hasta el vestíbulo del cielo contemplando la bienaventuranza de su ciudad y gustando de sus alegrías. Muertos al mundo, del que han huido para imitar a Cristo sufriente y humillado, se configuran con Cristo resucitado y glorificado. Con Cristo pasan de la vida terrena y mortal a una vida superior que nunca terminará. La vida cristiana es esencialmente trascendente, se ordena al cielo. Y el monaquismo es la expresión más exacta del anhelo escatológico, que parte de la restauración del paraíso interior en el alma, por la gracia, hasta el paraíso definitivo, que es el cielo. Y así como los ángeles en el paraíso cielo gozan constantemente de Dios, la vida monástica anticipa ese estado, es una condición celeste porque está libre de toda preocupación temporal, pero este estado, por muy sublime que pueda ser, es sólo una anticipación del paraíso definitivo que ha de venir. El monje sabe muy bien que el paraíso del claustro no es más que un estado transitorio orientado hacia el paraíso de la Jerusalén celestial. Es una verdadera anticipación del paraíso final, una participación germinal en los mismos bienes que disfrutará un día. De este modo el monje une su voz al grito anhelante de la creación que espera la liberación final impulsada por el vivo deseo del paraíso escatológico. Está ciertamente con el Señor, pero espera el día en que su unión será irreversible y cara a cara. Evagrio Póntico, el gran teólogo del monacato antiguo, escribe, Los monjes, por su vida de renuncia, están llamados a ser los absortos en Dios, los fijos en lo único necesario, los centrados en el centro esencial. Los monjes son los señaladores de Dios, los imitadores de lo trascendental, son aquellos, además, que han puesto su tienda entre la tierra y el cielo, el tiempo y la eternidad. Cuando los simples fieles observaban a los consagrados de Dios, recibían una lección de eternidad. Pero la gente antigua iba a estos conventos siempre abiertos, miraba y oía cantar vísperas y maitines sin entender gran cosa, y aprendía una gran lección de sabiduría, la lección de no hacer nada fuera de conocer a Dios. Veía interminablemente esos hombres muertos, inmovilizados, automatizados, en cuerpo y alma dedicados a cantar la palabra de Dios, porque una palabra no es del todo inteligible mientras no se convierte en canto. Y entonces el pueblo que no es onso cuando le muestran cosas, aunque lo es cuando lo emborrachan con palabras, entendía la lección de los absortos en el más allá, que lo más importante de la vida es entender a Dios mucho más que ganarse la vida, y que hay que cesar a ratos de ganarse la vida y reprimir el trajín de lo temporal, para ver si suena allá adentro la voz antigua y nueva. La profesión La profesión religiosa es esencialmente un gesto teologal, implica reconocer la primacía de Dios en todo y, de manera especial, en la propia vida de quien se consagra. Sin fe, sin esperanza y sin caridad no puede darse una verdadera profesión religiosa. La fe significa creer en Dios, la esperanza, confiar en los auxilios sobrenaturales que conducen a Él, y la caridad es amarlo sobre todas las cosas. Por otro lado, la profesión religiosa es una renuncia a todo lo que no es Dios para vivir exclusivamente para Él. La profesión es un martirio de amor, un holocausto en el altar del Señor. El que profesa se hace oblación de amor con aquel que es sacerdote, altar y víctima, es decir, Cristo. En efecto, mediante la profesión de los consejos evangélicos la persona consagrada no sólo hace de Cristo el centro de la propia vida, sino que se preocupa de reproducir en sí mismo, en cuanto es posible, aquella forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir al mundo. Abrazando la virginidad, hace suyo el amor virginal de Cristo y lo confiesa al mundo como hijo unigénito, uno con el Padre, imitando su pobreza. Lo confiesa como hijo que todo lo recibe del Padre y todo lo devuelve en el amor, adhiriéndose, con el sacrificio de la propia libertad, al misterio de la obediencia filial. Lo confiesa infinitamente amado y amante, como aquel que se complace sólo en la voluntad del Padre, al que está perfectamente unido y del que depende en todo. Y también la profesión es una consagración a la Trinidad, es una confesio trinitatis que caracteriza toda su vida cristiana, reconociendo con admiración la sublime belleza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y testimoniando con alegría su amorosa condescendencia hacia cada ser humano. El monje al renunciar a todo lo que es pasajero, perecedero y vivir sólo para Dios, se asemeja a los ángeles. La profesión monástica identifica a los monjes a los ángeles. Guillermo de Saint-Thierry, escribiendo a los cartujos de Montieu, dice, La vida de la que hacéis profesión es extremadamente elevada, supera los cielos, es igual a los ángeles, es semejante a su pureza. En efecto, no habéis hecho únicamente voto de santidad, sino de perfección y de cumplimiento total de la santidad. No os detenéis en los preceptos comunes, no preguntáis únicamente lo que manda Dios, sino lo que Dios quiere, buscáis su beneplácito y sus mayores exigencias, a los otros pertenece el servir a Dios. A vosotros el unirnos con Él. La obra de los otros es la de creer, saber, reverenciar, la vuestra es la de saborear, comprender, conocer y gozar. San Bernardo, el Dr. Melifluo, monje y caballero de Cristo, compara la profesión monástica con la vida angélica. Creo que por la renuncia perfecta al mundo que la vida religiosa exige y por la vida singularmente elevada que favorece y por la que se eleva por encima de todos los géneros de vida, convierte a los que hacen profesión de ella y la aman en semejantes a los ángeles y diferentes de los hombres. La vida religiosa vuelve a constituir en el hombre la imagen de Dios, nos configura con Cristo al modo como lo hace en el bautismo. Por último, por la profesión monástica, el monje se encamina hacia el santuario celeste, bajo la mirada de Dios y de los ángeles, os ponéis en camino hacia el altar, los ángeles os contemplan. Hábito monástico, vestidura angélica. El tema del hábito monástico nos lleva a reflexionar acerca de la importancia del vestido, en este caso como signo de consagración. En el momento actual se ha convertido el vestido en un fenómeno preocupante que es la moda, la cual ejercita un influjo tremendo en nuestra sociedad. La moda es como el imperio de lo efímero, un culto a lo perecedero, anula la cosmovisión superior acerca de lo que pueda representar al vestido, como símbolo de realidades elevadas. El vestir bien o mal no debe verse simplemente bajo la óptica moral, sino que es una cuestión que, en el fondo, es metafísica y teológica, es decir que afecta a la persona en cuanto a persona y en orden a su salvación. Por esto antes de ver al hábito monástico como vestidura angélica, es necesario hacer una pequeña descripción de la importancia del vestido en el hombre. El vestido en el paraíso Adán y Eva antes del pecado se encontraban en una cierta armonía con el mundo divino y en una familiaridad con Dios que brotaba de la gracia. La vida de Adán y Eva poseía una musicalidad, era un canto de alabanza al Creador. La gracia en nuestros primeros padres desbordaba la totalidad de sus seres, los cuales al inicio estaban desnudos. Pero al hombre, rey de la creación, Dios lo había vestido. De manera peculiar, lo había cubierto con su gracia, dándole una participación especial en la vida divina. Antes del pecado, el cuerpo era de otra manera para el hombre, porque el hombre era de otra manera para Dios. Antes del pecado, el hombre estaba de tal manera frente a Dios que su cuerpo, aún ignorado todo revestimiento humano, no estaba propiamente desnudo. La gracia de Dios lo envolvía cual vestidura resplandeciente. No decimos esto, por cierto, entendiéndolo en sentido luterano, como si la gracia fuese algo meramente estrínseco, que no penetra al hombre ni lo transforma por adentro, sino en el sentido de que era un don agregado, por así decir, a la naturaleza pura del hombre. Nuestros padres estaban vestidos por la gloria de Dios. La armonía de nuestros protoparentes se pierde por la tentación del demonio y su consiguiente caída, pasan ellos de la armonía original a la desarmonía por el pecado original, de la amistad con Dios a la enemistad con Él. El apetecer ser dioses, sin Dios, se convierte en un pecado de terrible soberbia. La caída indica el comienzo del desorden y como consecuencia de esto se ocultan a la mirada de Dios. Se abren los ojos de ambos y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. La fealdad del alma a causa del pecado repercute en el cuerpo. Símbolo de esta fealdad es la nueva vestidura que va a cubrir dichos cuerpos y soles ya ve Dios al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, Génesis 3, 21. Las túnicas de piel simbolizan, dice San Gregorio de Niza, el mundo animal. Si al comienzo nuestros primeros padres eran iconos o imágenes de Dios, a partir del pecado pasaron a ser lo del mundo animal. Porque el pecado, al cegar la verticalidad del hombre, lo animaliza. Las túnicas de pieles eran túnicas muertas, mortales, mientras que el icono de Dios poseía la inmortalidad. Pero esta vestidura fue para el hombre adventicio, un anticipo de lo que va a ser otra vestidura, que es la túnica bautismal. El neófito revestiría previo despojo de esta túnica animal, heredada de los primeros padres, una túnica luminosa, túnica de incorrupción, aquella con la que el padre vestiría a su hijo pródigo. El vestido en Cristo Cristo, el nuevo Adán, el Salvador, el restaurador de todas las cosas, va a recuperar el paraíso perdido, lo va a hacer con su preciosa sangre. Cristo al encarnarse, al hacerse hombre sin dejar de ser Dios, va a vestir su cuerpo con una nueva vestidura. Ya en su nacimiento, en que se muestra la extremosa humildad de quien para redimir al Adán animalizado no vaciló en ser acunado en medio de animales, su gloria comienza a resplandecer. El cielo se ilumina por encima de la cuna, donde la madre le había dado su primer vestido envolviéndolo en pañales, y los magos le aportan los dones más preciados, el oro, el incienso y la mirra. Y nuestro Señor, en su transfiguración, nos revela y nos indica acerca de la vestidura celestial, sin desvincularla de su vocación a la cruz. El rostro de Cristo, dice la Sagrada Escritura, se llenó de gloria, su vestido se volvió blanco y resplandeciente, tomando así el fulgor de los hábitos sacerdotales y reales. En esta escena, los vestidos de Cristo no son solamente portadores de gloria, se hacen luz, sus vestidos se volvieron blancos como la luz, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como no los puede blanquear lavadero alguno sobre la tierra. El episodio de la transfiguración marca un momento decisivo en el misterio de Jesús. Es un acontecimiento de revelación que consolida la fe en el corazón de los discípulos, los prepara para el drama de la cruz y anticipa la gloria de la resurrección. Este misterio es vivido continuamente por la iglesia, pueblo en camino hacia el encuentro escatológico con su Señor. Como los tres apóstoles escogidos, la iglesia contempla el rostro transfigurado de Cristo para confirmarse en la fe y no desfallecer ante su rostro desfigurado en la cruz. En un caso y en otro, ella es la esposa ante el Esposo, partícipe de su misterio y envuelta por su luz. Al transfigurarse, nuestro Señor revela un anticipo de lo que va a ser la vestidura nupcial del Bienaventurado, vestidura que comienza en el santo bautismo y culmina en esplendor en el cielo. En el bautizado la vestidura blanca simboliza que se ha revestido de Cristo, Gálatas 3, 27, ha resucitado con Cristo, Catecismo de la Iglesia Católica, número 1243. El bautizado se hace Hijo de Dios, coheredero del Reino Celestial, de ahí que el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada, gracia, porque es dado incluso a culpables, bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua, unción, porque es sagrado y real, tales son los que son ungidos, iluminación, porque es luz resplandeciente, vestidura, porque cubre nuestra vergüenza, baño, porque lava, sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. La vestidura sacerdotal El vestido, pues, viene a ayudar al hombre. En cuanto que cubre el cuerpo, no sólo favorece el pudor y la vergüenza, sino también en el orden físico, para defendernos del frío, moral para cubrir nuestra desnudez. Social, para conservar la dignidad apropiados, estético, para acrecentar la belleza corporal. Si el simple vestido posee estas características, la vestidura sacerdotal adquiere un sentido superior, en cuanto símbolo sacro. Es en este aspecto armadura espiritual, es, para el sacerdote, su ángel custodio, lo protege, como la corteza a la fruta, y es, además, como los cabellos de Sansón. El uso de la vestidura sacerdotal implica la cruz, un sometimiento a Dios en la verdadera exigencia. El sacerdote es sacerdote, sea en la manera de actuar, de hablar y de vestir. El sacerdote no debe diluirse, aguarse, secularizarse en el acercamiento a las almas, sino que debe darles Dios. Sois sacerdotes y religiosos, no sois dirigentes sociales, líderes políticos o funcionarios de un orden temporal. Por eso, os repito, no nos hagamos la ilusión de servir al Evangelio si tratamos de diluir nuestro carisma a través de un interés exagerado hacia el amplio campo de los problemas temporales, Juan Pablo II. Discurso a los sacerdotes y religiosos, Puebla, año 1979. Y es también el mismo Papa, Juan Pablo II, en un discurso pronunciado en Río de Janeiro, donde exalta el valor simbólico de la sotana. El signo, su fecundidad, está en elevar y en conducir hacia las realidades superiores. La fuerza del signo no está en el conformismo, observa el Papa, sino en la distinción. La luz es distinta de las tinieblas para poder iluminar el camino de quien anda en la oscuridad. La sal es distinta de la comida para darle sabor. El fuego es distinto del hielo para calentar los miembros ateridos por el frío. Cristo nos llama luz y sal de la tierra. En un mundo disipado y confuso como el nuestro, la fuerza del signo está exactamente en ser diferente. El signo debe destacarse tanto más cuanto que la acción apostólica exige mayor inserción en la masa humana. A este propósito, ¿cómo negar que una cierta absorción de la mentalidad del mundo la frecuentación de ambientes disipadores, así como también el abandono del modo externo de presentarse, distintivo de los sacerdotes, pueden disminuir la sensibilidad del propio valor del signo? 12 de julio de 1980. Por la frecuencia con que el Papa ha vuelto sobre el tema se manifiesta la importancia que le confiere. Dirigiéndose, por ejemplo, a un grupo de sacerdotes de Bolonia, les dice, No excediendo a las sugestiones de un falso aseglaramiento expresado en el abandono del traje eclesiástico o en la asimilación de costumbres mundanas o tomando un oficio profano, no es este el camino para acercarse eficazmente al hombre de hoy. Esta asimilación quizás podría dar la impresión, a primera vista, de una facilidad de contacto, pero ¿para qué valdría si hubiese de ser pagada con la pérdida de la función específica evangelizadora y santificadora que hace del sacerdote la sal de la tierra y la luz del mundo? El peligro de que la sal se vuelva insípida o de que la luz sea sofocada ya lo admitió claramente como hipótesis Jesús en el Evangelio. ¿Para qué serviría un sacerdote asimilado al mundo de tal forma que se convirtiera en elemento disfrazado del mismo y no ya en fermento transformador? 19 de abril de 1979 Y en un discurso a sacerdotes y religiosas de Maynoth, Irlanda, no dudéis en haceros reconocer e identificar por las calles como hombres y mujeres que han consagrado su vida a Dios y han dejado todo lo de este mundo para seguir a Cristo. Criden el valor que tienen para los hombres y mujeres de nuestro tiempo los signos visibles de nuestra vida consagrada. La gente necesita signos y señales de Dios en esta moderna ciudad secular en la que quedan bien pocos signos que llevan al Señor. No contribuyáis a esta tendencia a retirar a Dios de las calles adoptando vosotros mismos modos seculares de vestido de comportaros. 1 de octubre de 1979 Y por último para reafirmar la continua preocupación del Papa acerca del traje eclesiástico escribe un carta al Cardenal Vicario de Roma donde reitera la necesidad que tiene la gente de recuperar lo sacro delante de un mundo secularizado y desacralizado. Y esta necesidad llega a descubrir en cada sacerdote que está llamado a dar testimonio público y especial pertenencia a Dios. Y puesto que este signo expresa concretamente nuestro no ser del mundo en la plegaria compuesta para el Jueves Santo de este año aludiendo al hábito eclesiástico me dirigía al Señor con esta invocación haz que no entristezcamos tu espíritu con lo que se manifiesta como un deseo de esconder el propio sacerdocio ante los hombres y evitar toda señal externa. Y agrega el Papa enviados por Cristo para anunciar el Evangelio tenemos que transmitir un mensaje que se expresa tanto con las palabras como con los signos externos sobre todo en el mundo de hoy que se muestra tan sensible el lenguaje de las imágenes. El hábito eclesiástico como el religioso tiene un significado particular para el sacerdote diosesano tiene principalmente el carácter de signo que lo distingue del ambiente secular en que vive para el religioso y para la religiosa expresa también el carácter de consagración y pone en evidencia el fin escatológico de la vida religiosa. El hábito por tanto sirve para los fines de la evangelización e induce a reflexionar sobre las realidades que nosotros representamos en el mundo y sobre el primado de los valores espirituales que afirmamos en la existencia del hombre. Mediante dicho signo se hace más fácil a los otros llegar al misterio del que somos portadores a aquel al que pertenecemos y a quien con todo nuestro ser queremos anunciar. El hábito religioso Se ha considerado siempre en la vida monástica al hábito como una vestidura de ángeles. Primero en cuanto a las partes que configuran dicho hábito. Este se compone siempre cualquiera sea el nombre que se le dé por un capuchón que cubre la cabeza un escapulario que desciende hasta los pies un palium o coguya que se extiende sobre los brazos. Estos tres vestidos siendo doble cada uno de ellos por tener dos caras solados evocan las seis alas con las que se cubren enteramente los querubines y serafines treinta. El monje al recibir el hábito imita a los seres espirituales que irradian el amor de Dios en la contemplación de lo único necesario. Segundo cuando al novicio luego de aceptar el compromiso monástico se le pregunta si quiere llevar el hábito que es una vestidura de ángeles quieres recibir la vestidura angélica ser admitido en la comunidad de los monjes y al colocarle la coguya es decir la vestidura que le hace monje y le designa como tal se le explica su sentido hermano nuestro recibe la coguya en prenda de la gran vestidura de los ángeles para vivir santamente sin la corrupción del pecado los ángeles entonces anotan su profesión de la que le pedirán cuenta en el día del retorno de Cristo también los vestidos del monje son un símbolo de su crucifixión San Pacomio ya lo afirmaba Cassiano lo explicará a propósito de la túnica esta debe ser de lino como era el lienzo de Cristo el lino recuerda a los monjes que están muertos a esta vida terrena y les recuerda que cada día deben oír el apóstol que les dice mortificad los miembros del hombre terreno de esta manera es el mismo vestido del monje el que proclama vosotros estáis muertos y vuestra vida está oculta en Dios con Cristo no soy yo el que vive es Cristo quien vive en mí este mundo está crucificado para mí y yo para él según San Máximo el confesor el escapulario tiene la forma de una cruz esto quiere decir que nosotros debemos como enseña el apóstol no solamente estar crucificado al mundo sino crucificar al mundo en nosotros puesto que hemos roto con él y mortificamos en nosotros cualquier tendencia que él pueda satisfacer el escapulario como indica su nombre se extiende por las espaldas es la imagen de la cruz de Cristo que es necesario llevar sobre nuestras espaldas si queremos responder al llamamiento del Señor si alguno quiere venir en pos de mí Dionisio el Cartujano cuenta que el Salvador se apareció a un cisterciense y le dijo que el escapulario de los religiosos significaba que estos estaban unidos a la cruz de una manera especial Evagrio Póntico al hablar del simbolismo del hábito monástico lo hace basado en las enseñanzas de los padres querido hermano Anatolio recientemente me has escrito desde la Santa Montaña para pedirme a mí que resido en Esete que te explique el simbolismo del hábito de los monjes egipcios porque cegaramente has pensado que no es por casualidad ni sin razón que es tan diferente de la vestimenta de los otros hombres pues bien te haremos conocer todo lo que hemos aprendido de los santos padres sobre esta materia la capucha es el símbolo del amor de Dios nuestro Salvador que protege la parte más importante del cuerpo y mantiene a los que aún son como niños protegidos en Cristo contra aquellos que continuamente buscan golpear y lastimar así los que la llevan sobre la cabeza cantan con hombría si el Señor no construye la casa y no custodia la ciudad en vano se esfuerzan el constructor y el sentinela salmo 126 1 estas palabras engendran la humildad y arrancan el orgullo el mal original que precipitó sobre la tierra a Lucifer el que se eleva al amanecer la desnudez de las manos manifiesta que su género de vida está libre de toda hipocresía la vanagloria en efecto es suficientemente poderosa como para cubrir y obscurecer las virtudes persiguiendo siempre la gloria que viene de los hombres y alejando la fe como podéis creer vosotros recibiendo gloria uno de otros y no buscáis la gloria que viene solo de Dios Juan 5 44 porque el bien debe ser escogido por sí mismo y no por otra causa si esto no se cumple sucederá que lo que nos mueve hacia la realización del bien es mucho más importante que hacer el bien tal afirmación es totalmente absurda puesto que sería creer y decir que alguna cosa es mejor que Dios el escapulario que tiene forma de cruz y cubre los hombros del monje es un símbolo de la fe en Cristo que sostiene a los buenos y remueve los obstáculos a su vida monástica el cinturón que ciñe sus riñones aleja toda impureza y proclama es bueno para el hombre abstenerse de mujer primera de Corintios 7 versículo 1 usan el manto porque llevan en sus cuerpos en todo tiempo la muerte de Jesús porque reprimen las pasiones irracionales del cuerpo y estirpan los vicios del alma por medio de su comunión con Dios porque aman la pobreza y se apartan de la avaricia que es madre de la idolatría el bastón es un árbol de vida para aquellos que lo poseen un firme sostén para los que se apoyan en él como en el Señor el hábito del monje es un símbolo de todas las realidades que hemos descripto cuando lo padres le confieren el hábito a los monjes jóvenes suelen decirles hijos el temor de Dios afianza la fe aquel a su vez se afianza por medio de la continencia la paciencia y la esperanza le confieren solidez a esta última y de la paciencia y la esperanza nace la apatella la apatella engendra la caridad y la caridad es la puerta del conocimiento del universo creado al que sigue la teología y finalmente la beatitud la castidad virtud angélica los monjes al participar en el servicio de honor que los ángeles tributan al señor también constituyen como ellos sobre la tierra una milicia una milicia de cristo en las que tienen que luchar consigo mismos en la ciudadela del alma deben combatir con todas sus fuerzas a la quinta columna del demonio en el alma que es el pecado y vencer la propia sensualidad desordenada la condición del verdadero seguimiento de cristo implica ser dóciles a la vida de la gracia crecer en los dones y el ejercicio de las virtudes entre las cuales se encuentra la castidad esta virtud somete el cuerpo al espíritu el sentido profundo de la castidad consagrada se da cuando está hecha por el reino de los cielos es decir por dios por su santa voluntad no es que se honre a la virginidad por ella misma sino por estar consagrada a dios y no alabamos a las vírgenes porque lo son sino por ser vírgenes consagradas a dios por medio de una piadosa continencia el que se consagra a dios está llamado a responder al divino esposo en sus exigencias y fidelidad como esposo advierte el papa juan pablo segundo cristo invita a responder a este gran don de amor todos están llamados a responder con amor al amor a algunos pide una respuesta más plena más fuerte más radical la de la virginidad o celibato por el reino de los cielos la castidad consagrada es un estado esponsalicio también lo es el matrimonio cristiano figura de la unión de cristo y la iglesia pero sin embargo esta unión la de cristo y las vírgenes simboliza una unión espiritual muy elevada mientras que el amor conyugal va a cristo esposo mediante una unión humana el amor virginal va directamente a la persona de cristo a través de una unión inmediata con él sin intermediarios un matrimonio espiritual verdaderamente completo y decisivo así en la persona de quienes profesan y viven la castidad consagrada la iglesia realiza plenamente su unión de esposa con cristo esposo por eso se debe decir que la vida virginal se encuentra en el corazón de la iglesia esta idea esponsalicia es explicitada de manera maravillosa por el papa pio 12 recurriendo al testimonio de los santos este vínculo de perfecta castidad lo consideraron los santos padres como una especie de matrimonio espiritual mediante el cual el alma se une con cristo y por eso algunos llegaron a comparar con el adulterio la violación de esta promesa de fidelidad san atanasio escribe que la iglesia católica acostumbra a llamar esposas de cristo a quienes poseen la virtud de la virginidad y san ambrosio escribiendo sobre la santa virginidad se expresa con esta concisa frase vírgenes quien se desposa con dios más aún según aparece en los escritos del mismo doctor de milán el rito de la consagración de las vírgenes ya en el siglo cuarto era muy semejante al que usa hoy la iglesia en la bendición nupcial la virginidad en este sentido es superior al matrimonio en cuanto hace referencia al mundo definitivo la virginidad se muestra así superior al matrimonio no es un sacramento porque el sacramento aún en la ley nueva pertenece a este mundo perecedero que es aún un mundo de signos la virginidad pertenece al mundo futuro al mundo definitivo para comprenderlo imaginemos lo que sería en comparación con la eucaristía una vida de unión directa y permanente con Dios como la que tendremos en el cielo comiendo el pan de los ángeles el celibato en cierta manera nos transporta al cielo unifica totalmente haciéndonos participar de algún modo en la simplicidad e indivisión de Dios la vida del consagrado es un anticipo de lo que será la vida celestial y no sin motivo la virginidad es llamada virtud angélica con toda razón lo afirma San Cipriano lo que hemos de ser todos ya vosotras lo habéis empezado a ser tenéis ya en este mundo la gloria de la resurrección y pasáis por el mundo sin contaminaros con su corrupción mientras os conserváis vírgenes sois iguales a los ángeles de Dios la virginidad constituye así el preludio del cielo un anticipo de la gloria celestial en la iglesia el estado de virginidad o celibato reviste pues un significado escatológico como anuncio especialmente expresivo de la posesión de Cristo como único esposo que se realizará plenamente en el más allá el monje por la castidad según la expresión de San Cirilo de Jerusalén se inscribe en los registros angélicos es decir figura en la lista de los ángeles para que ellos vigilen y eviten todo lo que pueda violar este voto 52 renunciando los monjes a fundar un hogar sobre la tierra observa tertuliano se afilian a la familia de los ángeles el que ha elegido la vida angélica precisa San Basilio se ha elevado a una manera de vivir incorporal puesto que ha superado las ordinarias posibilidades de la naturaleza humana en efecto es propio de la naturaleza de los ángeles el estar libres de la sociedad del matrimonio y de desviarse a contemplar ninguna otra belleza que no sea la del rostro divino San Bernardo elogia de esta manera lo que él llama el grado angélico en el que están situados los monjes quien tendría miedo de llamar celestial y angelical una vida dedicada al celibato y por qué no tendréis que se de ya desde ahora lo que un día serán los predestinados después de la resurrección semejantes a los ángeles del cielo ya que como ellos desconocéis lo que es el matrimonio a guardad hermanos conservad cuidadosamente esta perla abrazad esta santidad de vida que os hace semejantes a los bienaventurados y que os coloca en la casa de Dios según esta palabra de la escritura la pureza acerca el hombre a Dios vosotros sois lo que sois por la gracia de Dios y no por vuestro mérito personal ángeles terrenales ciudadanos del cielo por la castidad y la santidad pero seguís siendo peregrinos sobre la tierra porque mientras habitamos en este cuerpo estamos peregrinando lejos del Señor los monjes semejantes a los ángeles pero no iguales son denominados por los padres griegos con el término asomatoi los seres sin cuerpo no distraídos por los cuidados materiales pueden dedicarse enteramente a la vida del espíritu los ángeles no duermen los monjes hacen vigilia durante la noche los ángeles no comen los monjes ayunan los ángeles no tienen pasiones los monjes buscan llegar a la apatella perfecta pureza y un elemento que favorece a la castidad es la mortificación el ayuno el cuerpo debe llegar a ser una ofrenda agradable a Dios un templo verdadero del Espíritu Santo los monjes deben saber mortificarse es decir saber vencerse y superarse el ascetismo del desierto es también una imitación de los ángeles como estos seres celestes no precisan alimentos ni descanso el ayuno y la vigilia son los ejercicios tradicionales del monje que lo asemejan a ellos el ayuno del monje es un testimonio visible de que posee otro alimento mejor toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo capítulo 4 versículo 4 el ascetismo tiene como fin principal dar gloria a Dios en el propio ser y además alcanzar la propia santificación por esto un verdadero asceta no busca destruir la naturaleza sino el pecado la ascesis es un ejercicio angélico no porque haga del monje un ser espiritual sino porque le ayuda a no pecar así se convierte en ángel para llegar al ascetismo perfecto se requiere una gran purificación y antes que nada el auxilio divino en la antigüedad era un axioma que los ángeles comen una vez al día los hombres dos veces los animales con frecuencia esto se ha de entender de este modo las bestias puramente materiales están atraídas por la materia y de ellas se alimentan frecuentemente los hombres están divididos entre las necesidades de su cuerpo y la de su espíritu comen dos veces al día entre sus ocupaciones los ángeles con una sola mirada en un solo acto intemporal se nutren de la visión de Dios del Dios al que se llama pan de los ángeles su alimento es por tanto el ayuno como dice la liturgia los monjes coro de ángeles la vida cristiana dice orden al cielo san Pablo dice que somos ciudadanos del cielo san Pedro dice del fiel que es un extranjero y peregrino la vida presente es un destierro lejos del Señor segunda de Corintios cinco seis la epístola a los hebreos expresa lo siguiente no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la venidera el cristiano debe pasar de la patria de la tierra a la patria del cielo es un peregrino de lo absoluto que tiende a la morada definitiva bajo el auxilio divino el monje que busca vivir radicalmente la vida cristiana y seguir fielmente a Cristo es un desterrado por excelencia ya que al abandonar el mundo y vivir exclusivamente para Dios se encuentra en una continua peregrinación una perpetua ascensión hacia las altas cumbres el monje es un desterrado voluntario que por amor a Dios deja todo para seguir al todo es un destierro que por los consejos evangélicos hace de su vida una oblación agradable a Dios viviendo entre los hombres escribe San Gregorio de Niza lleva una vida superior a la de los hombres los monjes por la renuncia y el voto de obediencia se asemejan a los ángeles al obedecer los imitan ya que viven exclusivamente para Dios en la revelación los ángeles buenos aparecen en una perfecta obediencia a los mandatos de Dios en este contexto para los monjes imitar a los ángeles significa la perfecta obediencia ser testigos de la primacía de lo absoluto de Dios en las propias vidas en los ángeles el sometimiento a Dios los lleva a vivir una cierta armonía y concordia las comunidades de los monjes son vistas como ciudad angélicas la contemplación un elemento que caracteriza profundamente a los monjes en relación con los ángeles es la contemplación las sagradas escrituras presentan a los ángeles como que continuamente contemplan las faz de Dios mirad que no despreciéis a esos pequeñuelos porque en verdad os digo que sus ángeles ven de continuo en el cielo la faz de mi padre que está en los cielos Lucas 4 7 la vocación de los ángeles es contemplar a Dios ver eternamente su faz en el cielo su condición de mensajeros celestiales es una función secundaria porque no cesan de contemplar a Dios mientras llevan sus mensajes la contemplación divina es el más alto ideal cristiano la felicidad suprema en el cielo va a consistir en ver a Dios pero el monje no se contenta con aspirar a este fin a esta vida futura desea alcanzarlo en esta vida realizarlo aquí anticipadamente le interesa solo Dios vivir para lo único necesario para la mejor parte que no le será quitada por ello el contemplativo debe ser el hombre del desierto de la montaña en el picacho alto del monte de la contemplación establece su tienda misteriosa tienda colgada entre el cielo y la tierra puente entre la eternidad y el tiempo esta montaña puede estar envuelta en llamas a veces una nube densa y espesa la rodea es igual lo interesante es que el contemplativo no se canse del clima de la montaña de la paz de la montaña el contemplativo en la montaña está marcando la dirección de Dios la montaña es una flecha indicadora por eso debe estar perfectamente delineada y clara los monjes entran a formar parte en la sociedad de los ángeles porque los imitan aman las alturas y erigen allí sus moradas los monjes al renunciar a todo lo que no es Dios para vivir solo de Dios buscan retirarse estar en la soledad en el silencio y en el canto de alabanza al creador en este aspecto ese Juan Crisóstomo los definía como los habitantes de la montaña y agrega antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo las montañas eran la guarida de las bestias y de los bandidos pero desde el momento en que los hombres han podido alcanzar una virtud angélica han instalado sobre esas alturas las celdas en las que imitan la vida de los ángeles por esto ahora nos damos cuenta por qué tantas montañas habitadas por los monjes se pusieron bajo el patrocinio de los ángeles el Mont Saint-Michel francés es solo un ejemplo entre muchos otros la contemplación de Dios ahora bajo la oscuridad luminosa de la fe y en el cielo por la visión es el clima espiritual y el fin de la vida monástica Pedro el Venerable cuando describía a un monje santo decía que es aquel que enteramente ocupado día y noche en la contemplación de las cosas divinas su espíritu trascendía las cosas mortales y junto con los bienaventurados ángeles se dedicaba constantemente a la contemplación en la celda del cartujo como en el cielo decía Guillermo de Saint-Tierry el monje se ocupa de Dios y goza de él y así cuando los ángeles ven que el solitario está ocupado en sus santos ejercicios encuentran sus delicias estando en su celda como si estuviese en el en cielo los monjes alaban a Dios y se orientan hacia la divina contemplación bajo la guía de estos arquetipos celestes se puede definir al monje como el hombre que escucha y alaba a Dios San Benito enseña que el canto de los salmos se debe hacer para Dios bajo la mirada atenta de los ángeles creemos que Dios está presente en todas partes y que los ojos del Señor vigilan en todo lugar a los buenos y los malos pero lo creemos principalmente sin duda alguna cuando asistimos al oficio divino por tanto acordémonos siempre de lo que dice el profeta en los salmos servid al Señor con temor y otra vez cantad sabiamente y en presencia de los ángeles te alabaré consideremos pues como conviene estar en presencia de la divinidad y de sus ángeles y de tal modo nos encontremos en la salmodia que nuestra mente concuerde con nuestra voz San Bernardo hablando a sus monjes les recomendaba no hacer las oraciones ni distraídos ni de cualquier manera él les dice siento pena cuando veo a algunos de vosotros que se dejan vencer por el sueño durante las vigilias esto no es respetar la presencia de los ciudadanos del cielo eso es presentarse ante ellos como muertos mientras que ellos se deleitan en vuestras solemnidades cuando la celebráis con espíritu bien despierto temo que se retiren deplorando vuestra negligencia y que cada uno de vosotros se vea obligado a decir a Dios habéis alejado de mí a mis conocidos a mis prójimos y a mis amigos prestad por tanto atención cuando oráis y salmodiáis a los que son vuestros príncipes estad atentos y sed dignos de vuestros ángeles que ven siempre al rostro de Dios enviados para servicio de aquellos que han recibido la herencia de la salvación llevan al cielo nuestra devoción y dan gracias por ello puesto que tenemos parte en su estado no tengamos miedo de usurparle su misión digámosles salmodead a Dios salmodead a su vez ellos nos responderán salmodead a nuestro Rey salmodead puesto que estáis con los cantores del cielo vosotros que sois conciudadanos de los santos y que pertenecéis a la casa de Dios cumplid en común los deberes de la alabanza salmodead con sabiduría son numerosas las narraciones acerca de la relación de los monjes con los ángeles se encuentra un hecho interesante en la vida de San Beda quien decía ya sé que los ángeles nos visitan durante las horas canónicas si no me encuentran en el coro entre los hermanos os dirán donde está Beda la oración de los monjes se eleva al cielo como el incienso de ahí que la vida litúrgica en los monasterios es la reunión del cielo con la tierra los sacramentos y la santa misa y un último elemento importantísimo son los misterios de salvación los sacramentos todo fiel al igual que todo monje que va en camino hacia la patria celestial va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios en la sagrada liturgia se une la tierra con el cielo hay un solo sacrificio de adoración de alabanza ofrecido por la iglesia militante purgante y triunfante una expresión sintética de esta unión de los fieles con los bienaventurados de la Jerusalén celestial con el mundo angélico y con el mediador de todo Cristo es la epístola a los hebreos que dice os habéis llegado al monte Sion y la ciudad del Dios viviente la Jerusalén celeste a las miríadas de ángeles a la festiva asamblea y a la iglesia de los primogénitos y al espíritu de los justos llegados a la consumación y al mediador de la nueva alianza Jesús y a la sangre de la aspersión que habla mejor que la de Abel podemos citar las palabras de ese Agustín que expresan la unidad del todo el cuerpo místico en Cristo su cabeza todos juntos somos miembros de Cristo y de su cuerpo no solo nosotros que estamos presentes en este lugar sino por toda la tierra y no solo nosotros que vivimos en este momento que decir desde el justo Abel hasta el fin del mundo mientras los hombres engendren y sean engendrados todo justo que pasa por esta tierra todo justo que está actualmente no solo en este lugar sino en esta vida todo justo que ha de nacer todos juntos forman el cuerpo de Cristo cada uno de ellos es miembro de Cristo si todos son cuerpo y cada uno es miembro está también allí la cabeza de este cuerpo él es la cabeza del cuerpo de la iglesia dice la escritura el primogénito que tiene en todo el puesto primero y ya que de él se ha dicho también que es siempre la cabeza de todo principado y potestad esta iglesia que ahora peregrina se une a aquella iglesia celeste donde los ángeles son nuestros conciudadanos de este modo una sola es la iglesia la ciudad del gran rey en esta visión totalizante donde todo está sometido al hijo de Dios Cristo aparece como el único liturgo el único sacerdote que después de haber desarrollado en esta tierra su liturgia en homenaje al padre ahora gloriosamente desde el cielo como único liturgo en el único santuario continúa la única liturgia de alabanza al padre la liturgia terrena y la celestial son una misma realidad solo difieren en el modo el sacerdote visible es en la tierra el sacramento del sumo sacerdote Cristo es el único liturgo en los cielos y el único liturgo del culto terrestre en cuanto a los sacramentos comencemos por el bautismo es el primer sacramento donde se recibe la semilla divina el alma queda purificada y divinizada germinalmente están presentes los ángeles ellos van a contemplar este paso maravilloso del alma que deja de ser un establo de puercos por el pecado para ser un establo de ángeles por la gracia Santa Catalina sobre la presencia de los ángeles en el momento mismo del bautismo orígenes nos dice cuando se te ha dado el sacramento de la fe estaban presentes las virtudes celestes los ministros angélicos y la iglesia de los primogénitos Didimo Alejandrino atestigua a su vez visiblemente la piscina engendra nuestro cuerpo visible por el ministerio de los sacerdotes invisiblemente el espíritu de Dios invisible a toda inteligencia se inmerge a sí mismo y regenera al mismo tiempo a nuestro cuerpo y a nuestra alma con la asistencia de los ángeles el sumo interés de los ángeles en el bautismo de todo hombre viene expresado en la tradición patrística por el tema de la admiración de los ángeles San Cirilo de Jerusalén dice a los neófitos los ángeles danzan en coro en torno a vosotros cantando y diciendo ¿quién es esa que sube con vestidos blancos y apoyada en su amado? San Ambrosio hablando de los neófitos que están a punto de acercarse al altar dice habéis comenzado a acercaros los ángeles os han observado y os han visto acercar han observado aquella condición humana que estaba antes manchada por la negra infección del pecado y la han visto repentinamente resplandecer y dicen ¿quién es esta que sube del desierto hecha blanca? los ángeles están pues admirados ¿sabéis vosotros qué cosa admiran? escucha al apóstol San Pedro decir que se nos ha dado lo que los ángeles desean ver escucha todavía lo que no ha visto el ojo ni ha percibido el oído he aquí que lo ha preparado Dios para cuantos lo aman respecto al sacramento de la penitencia nos dice la santa escritura alegranse los ángeles de Dios por un pecador que hace penitencia el arrepentimiento de un pecador es motivo de alegría en los ángeles del cielo el penitente pasa de la muerte del pecado a la vida de la gracia en cuanto a la santa misa los fieles al participar de ella anticipan los bienes del cielo la santa misa memorial de la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo es la última cena y la cruz sacramentalmente celebradas es el ámbito el lugar por excelencia donde se vive la liturgia celestial la liturgia terrestre es un reflejo visible un símbolo un anticipo de la liturgia de los bienaventurados junto al sumo sacerdote se unen las dos liturgias la de la tierra y la del cielo la liturgia es como la escala de jacob por donde bajaban y subían los ángeles bajan trayendo la iluminación suben elevándonos hacia dios y así se unen ambas liturgias y en la tierra en el momento del santo sacrificio según san juan crisóstomo está el altar rodeado de ángeles los ángeles rodean al sacerdote todo el santuario y especialmente el espacio alrededor del altar está poblado de ejércitos celestiales en honor de aquel que está sobre el altar santo tomás también lo afirma es creencia que los ángeles visitan la asamblea de los fieles especialmente cuando se están celebrando los santos misterios es célebre el texto de san gregorio magno quien de los fieles podrá dudar de que en el momento mismo de la inmolación a la voz del sacerdote se abren los cielos que en aquel misterio de jesucristo están presentes los coros de los ángeles las cosas ínfimas se asocian con las sumas las terrestres se unen con las celestes y se hace una sola cosa de lo visible y de lo invisible y la unión con los ángeles adoradores celestiales se expresa cuando en el prefacio de la santa misa se invita a la comunidad eclesial a unirse a los tronos a las dominaciones a los querubines y a los serafines para cantar el himno seráfico el trisagio el papa juan pablo segundo al comentar el texto de san mateo 18 versículo 10 respecto a los ángeles que ven de continuo en el cielo la faz de dios hace la siguiente observación ese verde continuo la faz del padre es la manifestación más alta de la adoración de dios se puede decir que constituye esa liturgia celeste realizada en nombre de todo el universo a la cual se asocia incesantemente la liturgia terrena de la iglesia especialmente en sus momentos culminantes baste recordar aquí el acto con el que la iglesia cada día y cada hora en el mundo entero antes de dar comienzo a la plegaria eucarística en el corazón de la santa misa se apela a los ángeles y a los arcángeles para cantar la gloria de dios tres veces santo uniéndose así a aquellos primeros adoradores de dios en el culto y en el amoroso conocimiento del misterio inefable de su santidad en los diferentes ritos se afirma la presencia de los ángeles en la santa misa en la tradición bizantina la idea se encuentra vigorosamente puesta de relieve a partir del siglo sexto en el himno llamado cherubikon que se canta en el momento de la gran entrada de la procesión de las ofrendas cuando éstas son llevadas solemnemente al altar nosotros que místicamente representamos a los querubines y cantamos el himno trisagio a la vivificante trinidad te pongamos todo cuidado terreno porque hemos de recibir la rey del universo acompañado invisiblemente de las filas angélicas aleluya en la misa de presantificado se canta ahora adoran invisiblemente con nosotros las potencias celestiales he aquí en efecto que avanza el rey de la gloria he aquí que es llevado el místico sacrificio ya realizado con fe y temor acerquémonos a participar de la vida eterna siempre en la misma misa bizantina se expresa el concepto de que los ángeles celebran la liturgia de la misa juntamente con nosotros dueño señor dios nuestro que has establecido en los cielos órdenes y ejércitos de ángeles y de arcángeles para la liturgia de tu gloria haz que junto con nosotros entren también los ángeles y celebren con nosotros la liturgia y con nosotros canten tu gloria en la traducción griega de la liturgia siria de santiago el cherubí con es este calle toda humana carne esté con temor y temblor y no tenga ningún pensamiento terreno el rey de los reyes en efecto cristo nuestro dios avanza para ser inmolado y darse en comida a los fieles precédenlo los coros de los ángeles con todas las potestades y las dominaciones los querubines de muchos ojos y los serafines con las seis alas que se cubren el rostro y gritan el himno aleluya en la liturgia egipcia probablemente del siglo 6 en el momento del beso de la paz anuncia el diácono tened vuestros corazones en el cielo si alguno ha tenido algún altercado con el prójimo reconsíguese porque el padre de los hombres su hijo unigénito y el espíritu santo están presentes miran nuestros pensamientos y los ángeles se mueven y se mezclan entre nosotros por último en las exequias por los difuntos en el paso de esta vida a la otra se invoca a la trinidad a la virgen maría a san jose y a los ángeles baste recordar en la liturgia romana actual las dos oraciones proficisere anima cristiana y commendote de la commendatio animae y las dos antífonas subvenite sancti y el in paradisum de las exequias sal alma cristiana de este mundo en el nombre de Dios padre omnipotente que te crió en el nombre de Jesucristo hijo del Dios vivo que por ti padeció en el nombre del Espíritu Santo que en ti se infundió en el nombre de la gloriosa y santa Virgen María en el nombre de San José ínclito esposo de la misma Virgen en el nombre de los ángeles y de los arcángeles en el nombre de los tronos y de las dominaciones en el nombre de los principados y de los potestades en el nombre de los querubines y de los serafines en el nombre de los patriarcas y de los profetas descansa hoy en paz y habita en la santación es muy fuerte en esta oración el sentido de unidad del mundo humano con el mundo de los ángeles no menos fuerte se manifiesta este sentido en las oraciones siguientes hermano carísimo te encomiendo al Dios omnipotente y te entrego al mismo que te crió cuando tu alma se separe del cuerpo sálgale al encuentro el espléndido escuadrón de los ángeles venga a ti el senado de apóstoles que ha de juzgar auxiliarle santos de Dios salidle al encuentro ángeles del señor recibid su alma y presentadla al altísimo recíbate de Cristo que te ha llamado y llévente los ángeles al seno de Abraham al paraíso te lleven los ángeles y a tu entrada te reciban los mártires y te conduzcan a la santa ciudad de Jerusalén el coro de los ángeles te reciba y con Lázaro el pobre tengas reposo eterno el ritual romano de las exequias habla hasta de un ángel custodio del sepulcro oh Dios por cuya misericordia tienen reposo las almas de los fieles dignate bendecir este sepulcro y asignarle tu santo ángel custodio si te ha inspirado este profundo conocimiento sobre el mundo de los ángeles y desea seguir explorando y profundizando en la riqueza de nuestra fe te invitamos a suscribirte al canal que Dios te bendiga que Dios te bendiga Gracias.